Los tragos son infaltables en una fiesta de cumpleaños o en una reunión de amigos. Es por ello que en este reportaje te convertiremos en todo un barman profesional. ¿Qué te pareció? Está delicioso. ¡Aprobado! No hay peruano que se resista a probar un buen trago antes de bailar. El maracuyá sour ocupa el primer puesto en este reportaje. Y ahora te enseñaremos a preparar tu propia maracuyá sour para sorprender a todos tus invitados. ¡A la carga! Toma nota de esta receta. Una vez comprado lo necesario, primero echamos unos cubos de hielo. Luego dos onzas de pisco peruano. Agregamos el maracuyá licuado sin pepas. La clara de huevos. Y por último, dos o tres cucharadas de jarabe de goma. Agitar durante tres minutos. Y está listo para tomar. Y ahora le preguntaremos a la cumpleañera qué le parece este trago. ¿Y el trago? ¡Oh! ¡Aquí está! ¿Qué te pareció? Está delicioso. ¡Aprobado! Otro trago que no debe faltar y es muy fácil de preparar es el famoso chilcanito. Amigos del Point Gourmet, nuestra amiga Fiorella de Le Cordon Bleu nos va a explicar cómo preparar un rico chilcano. Gracias Fiorella por tu tiempo. Por favor, ¿nos podrías explicar? Ya. Vamos a llenar el vaso con hielo. Y ahí vamos a ponerle dos onzas de pisco. Limón, un cuarto. Y para completar vamos a ponerle ginger. Para decorar simplemente le ponemos una rodaja de limón en costado. Este es un trago infaltable en tu fiesta. El vino y la manzana picada hacen de la sangría el trago más dulce y agradable para tus invitados. Te lo recomendamos. Pero si eres aquel sediento peruano de barrio como yo, te recomendamos una cusqueña bien helada. Y no puede faltar la vieja confiable, la chela. Salud. Salud. Ahora ya estás listo para sorprender a tu familia y tus amigos. Conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!